Y otra vez el mismo error, otra vez perdí la cuenta De las veces que mentí y me muero de vergüenza Y otra vez el mismo error, y ya no me queda fuerza Hoy vengo a pedir perdón, pero es tarde, ya no hay vuelta Ya que estoy otra vez abrazando un amor que me agranda la herida Que me parte la vida de noche y de día desde que te dejé Y hoy estoy frente a ti sin saber qué decir y arrepentida Me merezco el dolor por fallarle a tu amor porque te tracioné Y otra vez el mismo error, otra vez perdí la cuenta De las veces que mentí y me muero de vergüenza Y otra vez el mismo error, y ya no me queda fuerza Hoy vengo a pedir perdón, pero es tarde, ya no hay vuelta Ya que estoy otra vez caminando sin fe con el alma vacía Me he quedado perdida sin ninguna salida desde que me alejé Y tú debes saber, yo te juro que nunca se me olvida Ese mal que causé cuando me equivoqué y descuidé tu querer Y otra vez el mismo error, otra vez perdí la cuenta De las veces que mentí y me muero de vergüenza Y otra vez el mismo error, y ya no me queda fuerza Hoy vengo a pedir perdón, pero es tarde, ya no hay vuelta ¡Qué bárbara! Pero es tarde, ya no hay vuelta Grande compositora, ¡qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Sandrita!